Bueno, ahora sí te saludo nuevamente para que nos cuentes la Argentina secreta de hoy, María. La Argentina secreta de hoy, vamos conociendo algunos lugares que por supuesto no tienen nada que ver con el turismo, pero cuando uno pasa empieza a encontrar cosas interesantísimas. Hay muchos lugares de la República Argentina que cuando uno va de paso, incluso cuando va viajando hay un cartel que dice capillita de no sé qué, y cuando uno va encuentra que en ese lugar es un lugar histórico de la República Argentina. Y este es el caso y vamos a ir a Rosario o cerca de Rosario, en realidad a 80 kilómetros de la ciudad de Rosario y le vamos a mostrar lo que es este oratorio morante, así se llama. En esta pequeña capilla, que está prolijamente pintada de blanco, se levanta en un paraje que lleva su nombre de apenas 25 habitantes, 50 si le suman el área rural, está cerca de la ciudad de Rosario, como decíamos, 80 kilómetros. En el interior, detrás del púlpito, se levanta una imagen de la Virgen de Nuestra Señora de los Remedios, traída de España del siglo XVIII, hecha en madera, que sostiene al Niñito Dios articulado, algo especial en ese tiempo. De la misma época y procedencia es el Cristo, que se erige a un costado de la nave, enropado en un sallo púrpura, que dicen que de sólo tocarlo se puede deshacer. Mirá la cantidad de años que tiene. Lo protege un vidrio. En el otro costado lo mire la Virgen Niña, cuya melena, al igual que las otras imágenes, está hecha con cabello natural. Pero, ¿qué es lo que tiene este lugar? Bueno, además de la belleza y de la antigüedad de este lugar, la Casa Parroquial es solamente una habitación para que descanse el cura, que es de Godoy, este es el lugar, que va una vez por mes, y una habitación con una vitrina que deja ver los ropajes, adornos, y una calavera desenterrada en frente que cuelga el decreto presidencial, que se declara a este lugar sitio histórico. El oratorio morante no sólo se caracterizó por su belleza singular y su ubicación recóndita, sino también por haber sido testigo de la historia argentina, desde la misma colonia pasando por la independencia, hasta las luchas internas que desangraron al país y la política del siglo XX. Se sabe que se levanta sobre lo que fue el camino real, que conectaba Buenos Aires con el norte argentino, y lo que fue el Alto Perú. Está documentado que por allí pasó a rezar el general Don José de San Martín con todos los granaderos. ¡Uy, no! Que además Manuel Belgrano también hizo paso por ese lugar, donde enarboló la bandera nacional. Bueno, narra la historia que en el Ombú cercano, fue fusilado el 28 de junio de 1839, Domingo Cuyen, quien había sido gobernador de Santa Fe y que no pudo escapar a la persecución de Juan Manuel de Rosas. Allí edificó, aseguran, la primera escuela rural de la provincia, que fue destruida por un tornado y donde ahora funciona un museo del paraje. También en ese mismo lugar, mirá todas las cosas que han ocurrido en ese lugar, ¿eh? ¡Mirá! Se levanta un pequeño cementerio, amurallado por paredes de ladrillos, donde descansan los restos de los soldados caídos en la batalla de Pavón. Esto fue el 17 de septiembre de 1861. Y más cerca en el tiempo, cuentan que allí iba a orar Eva Duarte de Perón, cuando vacacionaba con su esposo en una estancia cercana en la década del 40. Así que... Mirá lo importante que fue esa capilla para la historia argentina. No, no, tremendo. Y está en un lugar en donde, como decíamos, hay 25 habitantes, 50, 50 a la zona rural. ¡Ay, no! Pero un lugar en donde encierra un montón de acontecimientos históricos que marcaron la historia, o al menos personajes que marcaron la historia de la República Argentina, que iban a ese lugar justamente a orar, ¿no? Por eso el nombre de Oratorio Morante. Y que por suerte vaya a saber si la provincia, si la nación, si el municipio de Rosario tuvo la lucidez de mantenerlo, ¿no? Porque con un lugar de 25 habitantes, todo ese tipo de construcciones antiguas, bueno, van pasando para atrás, ¿no? Van quedando. Pero por suerte, esta no quedó. Un lugar lleno de historia que posiblemente no esté escrito en ningún libro, pero que por allí pasaron importantes personajes de la historia argentina. Gracias, Mariano. Nos vemos. Un beso. Gracias.